No hay necesidad de andar en pecado A menos que camines contra el Señor No podras ser un fuerte en Jesucristo Si no te lo propones del corazón Debes de hacer bien Pues no tardarán Si gloriamos tendremos más enemigos Pero si amamos más amigos tendrán Debes de amar a ambos La Biblia dice Dejar que la luz de Dios brille en ti Debes de hacer el bien Pues no tardarán Tú quieres amar a Cristo Amarle de una manera mejor No te das cuenta que el llama Llama a tu corazón Debes abrirte Pronto pues espera Debe aún más Pronto Él será Entra en tu vida Si tu ser lo permitiera Si te dará una vida Mucho mejor Debes de hacer bien Pues no tardarán Pues no tardarán No tardarán Debes de hacer bien Pues no tardarán No tardarán Debes de hacer bien Amén 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 Amén